que andamios inspeccionando ya la sección nueva con la piedra de la muerte pero como no en lugar de ir por aquí voy a ir por encima de la piedra para probarla lo único que después esto está seco y sobre todo el problema es que después por aquí tengo que ir para la mano derecha y está el circuito que veis contraperaltado seco sucio está complicado pero creo que podría hacer bien muy buenas aquí andamios estamos hoy en la molina copa catalana cost previo a ver qué sabe a ver si hay o no vamos a tardar y a la entrada ya entró tarde la entrada es trambólica suerte de la lluvia decían ah Buah, cuando ha colocado, nena No, 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 no Buah, no había manera que tu l arma Te estoy令re nervioso Pero estás normal ¿Dani? Sí. Dani. Vale, aquí se acaba con una miqueta de velocidad mínima. Puta cala. Mira, vengan. ¿Aquí? Perforat. Ua, empadrot. Espero que no hi sigui després de la cursa, tio. Va, ahí, com que tot va tard, no va a baixar. Segur que he cambiat. Sí, tenia que apagar, sí o sí. No. No. Le va a parforse de una riata. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!